y qué rollo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo gente como están espero que se la estén pasando lo mejor como pueden otra gente estamos expectando los pvp del pueblo tenemos de atacante a un celor nivel 200 que comienza muy agresivo en contra de un steamer con 43 por ciento de resist a la tierra es cummins hola cummins no había visto que era el con 42 por ciento de suerte 60 fijas 64 tierra fijas también bastante interesante porque se puso resis fijas para la dach su chiján chiján no me acuerdo cómo se llaman y el otro el señor tiene mucha resistencia a la suerte y a todo literalmente los pueden ver aquí a ver en los primeros turnos los dos han comenzado muy agresivo estar podrá tiene más vida que yo gente increíble las dagas no le quitan ni nada dan risa las dagas eh obviamente por todas las risas fijas que lleva pero está haciéndolo muy bien este celor metiéndole bastante presión porque el ilonga toxic se llama está no lo va a dejar respirar te paraste duro dice no lo va a dejar respirar porque no le quita más que 160 esto es increíble gente 160 solamente le quitó eh con la emboscada increíble lo rápido que juegan estas personas no juegan es como en cámara rápida ni siquiera dejan narrar ni asimilar el daño las resistencias están muy buenas de ambos ni uno se quita nada de vida eh ok robo el tiempo le va a sacar bastantes PA me parece que tiene menos 5 PA no sé por qué este celor juega muy bonito gente placando metiendo mucha presión creo que lo tiene complicado el el cumonce lo tiene complicado porque el el celor molestando bello al barrama bien para los dagasos solamente le quedaban 6 PA no que la guardiana cubra muy buena de parte de cumonce exageradamente bien eh a ver cuánta vida le puede llegar a quitar el celor sin poder pegarle cuerpo a cuerpo ojo que el el cumonce ya no tiene cómo moverse creo que el polinero no lo tiene todavía y si la gasta se queda sin sin emboscada entonces si el celor placaba aquí otra vez ya no tenía manera de de moverse el el cumonce tenía que haberse acomodado aquí una sana ojalá ponla 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 por favor o bueno una esfera hubiera sido mucho mejor pero no sé cuánto cuánto rango de alcance tiene la esfera la verdad lo que sí sé es que aquí fallo del celor y hubiera puesto una sana ya que si no me equivoco el cumonce ya no tenía para moverse había gastado guardiana tactiquilla y al ponerla tenía que forzarse a gastar un cháfer una sana y marea o sea obligado a gastarse de 7 PA ok ok le va a sacar 2 PA nada más tiene que colocarse aquí verdad ya no tiene el barrama y no sé por qué no le está metiendo dagazos yo la verdad le metería dagazos para curarme más que nada ok aquí ya está forzada ahora sí a gastar ya la tiene la guardiana obviamente ya tiene guardiana se va a mover una emboscadita me da risa que nomás le baja 160 con una emboscada es una tremenda locura todo lo que se cura el steam en estos niveles es una locura también yo me hubiera puesto aquí abajo para que no me pegue la alponera bastante bien como están jugando los dos lo miro bastante parejo no sé quién puede ganar la ventaja que tiene el ok aquí no termina de entender por qué saltó hacia arriba le va a seguir sacando PA me gustaría ver con cuántos PA lo está dejando el 0 alcumons pero está bullado esto menos 4 son muy agresivos gente juegan bien rápido los dos son bien agresivos buena zanahoria eh pero aquí puede meter el kumons a traerlo y le va a hacer daño con suerte no uff creo que se murió el celor eh tendrá espera tiene gente quiero saber de verdad quiero saber que lo atraia si no igualmente no lo mata creo que perdió kumons eh creo que perdió el kumons porque ehmm lo ater osea no tiene forma se va a curar aquí como 300 y cacho de vida ok viene ahí pero no va a ser suficiente creo yo que en este caso me hubiera quedado aquí me salía creo que le salía mejor curarse 300 que hacer gastar al celor 2 PA únicamente ok ok no se si será capaz de matar tiene 13 PA si no mata aquí el celor pierde pierde el celor ok bien 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 si mata agente sobrado verdad sobrado creo ok creo que si se hubiera quedado con la guardiana agente el kumons se salvaba porque le hubieran sobrado solamente 2 PA al celor y le hubieran no creo que lo hubiera matado porque se curaba como 380 400 de vida la ralentización le quitaba como 120 nada más le hubiera quedado como algunos 40 puntos de vida al kumons eh hubiera sido genial se imaginen que ganaba el kumons gente bastante bueno el pvp bastante rapidito eh me gusta cuando juegan así así que espero que les haya gustado también este pvp que expecteamos en pueblo gente que ya en los comentarios que les pareció un completo y y para ambos creo que no cometieron casi ningún error ninguno de los dos así que bien gente nos vemos como siempre hasta la próxima bye bye